No lloro mis patas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Señor, has hecho mi nombre, en arena, en el campo de barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descansen. Amor que quieras, ser inamado. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Señor, me has mirado a los ojos. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. 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 Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo.